Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jesús, presente estoy aquí De manera misteriosa te encuentro frente a ti Hoy te quiero hablar al corazón de algo muy importante para ti Tan solo te pido que escuches lo que te vengo a decir En esos momentos de alegría, alegre estoy yo también Y en los días de mucha tristeza junto a ti más estoy Sosteniendo muy fuerte tu mar y dándote mis fuerzas y mi amor Porque lo que yo deseo es verte alegre y feliz Junto a ti yo estaré De tu lado nunca me iré En las buenas y en las malas Junto a ti siempre estaré Sé muy bien que a veces te es difícil Mis palabras buenas tú guardar Es que por las cosas de este mundo te preocupas mucho más Tienes siempre dentro de la mente todo lo que tú debes hacer Una sola cosa yo te pido No te olvides de mí Te pido que abras tu corazón a las palabras que digo hoy Es que quiero que las guardes en lo profundo de tu ser Mis palabras nunca las olvides Es porque ellas siempre te recordarán Que podrás contar conmigo En cualquier momento y lugar Junto a ti yo estaré De tu lado nunca me iré En las buenas y en las malas Junto a ti siempre estaré Junto a ti siempre estaré Hoy inclino hacia ti mi oído porque dispuesto a escucharte estoy Es que para mí eres importante que tengo en mi corazón Háblame de lo que te sucede Háblame de lo que te preocupa Yo soy tu mejor amigo Puedes confiar en mí En las letras que hoy puedes oír Está oculto mi amor Ese amor que es infinito Amor que es todo para ti Aunque creas que me encuentro lejos Créeme que he estado siempre junto a ti Porque estoy estuda y estaré Siempre en tu corazón Junto a ti Yo estaré De tu lado Nunca me iré Nunca me iré En las buenas y en las malas Junto a ti Junto a ti Siempre estaré Siempre estaré Siempre estaré De tu lado Nunca me iré Junto a ti Junto a ti Siempre estaré Junto a ti 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 Gracias.